Bueno, Roy Barrera le está pidiendo a Petro, es decir, a la Casa de Nariño, que no tenga negociaciones con los narcotraficantes, porque esa negociación en los pozos Caquetá es una negociación con las FARC, eso no tiene duda ninguna, esos eran guerrilleros, guerrilleros vestidos de campesinos, no tenían los camuflados puestos, ¿no es así? Pues estaban vestidos de... ¿sabe una cosa que se me parece mucho? A estos tipos que llaman de guardia campesina estaban con chaleco, radios de comunicaciones y tenían un palo que puede ser como una especie de bastón de mando o bolillo para poder golpear a la fuerza pública y obvio todos tenían machete en el cinto, pues para parecerse más a una guardia campesina, ya pocos salen con fusil, pero por ahora lo hicieron así. Lo cierto, doctor Fernando Esquerroy Barreras le pidió al presidente Petro que suspenda todo tipo de diálogo con narcotraficantes frente a la política del gobierno nacional de la paz total. Y lo que ha dicho Gustavo Petro, que no se quedó callado ante eso, dijo que la directriz que ha dado sobre los diálogos se debe establecer con organizaciones criminales que no tengan origen político, dice él, deben negociar en el ámbito penal con la Fiscalía General de la Nación. Lo que quiere decir el presidente Petro es que igual lo va a hacer, o sea, para él hay origen político en el ELN, aun cuando utiliza el narcotráfico. Por lo mismo, pues tendrá que seguir negociando. Él dice, dice Gustavo Petro en su Twitter, simple, no hay negociaciones con narcotraficantes. Los grupos armados sin origen político negociarán con la Fiscalía. ¿Cómo que no hay negociaciones con narcotraficantes? Y entonces el ELN y las FARC y el Golfo. A propósito, ¿en qué van esas negociaciones en México? ¿En qué va eso? En que empezaron como el 15 de febrero y no tenemos todavía... Pero es que estamos ya, ya ha pasado casi un mes. Sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que han estado haciendo? ¿En qué andan? ¿En nada? ¿En México? ¿Oyendo mariachis? Pues por ahora en nada. No se volvió a decir una sola palabra sobre esas negociaciones con el ELN en México. Y una sola palabra. Le reclaman los del ELN recientemente al presidente Gustavo Petro a través de un... no sé cómo llamarlo, bueno, lo denominan en redes sociales la revista Insurrección, donde escribieron un editorial firmado por el comando central contra el presidente Petro, al que acusan de seguir con las prácticas de siempre. Dice uno de esos apartes de ese documento. El actual gobierno ha dicho que sostendrá su mandato alejado de las costumbres políticas tradicionales que basan la gobernabilidad en el clientelismo. Sin embargo, varias de sus acciones no toman distancia con la politiquería tradicional. ¿Es posible lograr el cambio recurriendo a las prácticas de siempre? Es lo que dice el ELN, comando central en contra de Gustavo Petro. Bueno, ya véganme el favor. Si así son los amigos, ¿para qué enemigos? ¿No? Lo primero que uno tendría que decir es que a Petro no se le puede aplaudir por el comunicado que sacó el día en que supo que el descándalo se iba a hacer público, diciendo que había que investigar a su hermano y a su hijo. Pero primero, él ya sabía que había investigaciones contra su hermano desde enero, desde enero, y digo que ya lo sabía porque lo sabíamos todos. Era una información que era pública, que estaba en los medios de prensa. Es más, estoy seguro que él sabía que el 23 de enero la Fiscalía había iniciado una investigación de oficio contra su hermano. Sabemos también que su ex nuera había hablado con él o a fines de enero o el primero o el segundo de febrero y le había contado todo lo que después contó en semana. Es decir, él sabía antes de su comunicado, por lo menos un mes antes, lo que estaba pasando. Y pasó agachado, se quedó mudo, no dijo nada. Su comunicado es un comunicado extemporáneo, inoportuno, que dice obviedades y que además es solamente la respuesta a un escándalo que se hacía público. Por eso uno no puede premiar a Petro. Eso primero. Lo segundo, hay que acordarse que hay una conversación en uno de los llamados Petrovideos que salieron durante la campaña, en la que aparecen hablando Armando Benedetti y Gustavo Petro, diciendo que su hijo Nicolás era la persona de enlace con un financiador cuyo nombre no se sabe, no se da en esa conversación, no se hace público, pero que termina por ser muy importante para la campaña. Lo dicen expresamente y dice Petro que si ese financiador se cae, les va a tocar buscar mucho dinero en otra parte y que quien tiene que hacer la tarea para que ese financiador no se caiga es Nicolás Petro. ¿Por qué esa es una conversación importante? Porque muestra que Gustavo Petro sabía, autorizaba y probablemente ordenaba a su hijo Nicolás que tuviera conversaciones con distintas personas para buscar dinero para la campaña. Eso fue lo que siguió haciendo y eso es lo que muestran las conversaciones de Nicolás Petro con su exmujer, que eso era lo que estaba haciendo. De manera que Petro sabía que esa era una tarea que cumplía su hijo, no se puede ahora sorprender con el resultado. Y yo creo que eso es muy importante. Y tercero, no es solamente con Alfonso Prada, es que sabemos que Nicolás Petro se reunió con muchos de los ministros del gabinete. Según su exmujer, solamente con dos no lo hizo, con dos, con el de transporte y con el de Hacienda, pero con todo lo demás sí. Y evidentemente ahí había un tráfico de influencias y era algo por lo menos antiético. Insisto, los delitos penales por definición son individuales y no hay delitos de sangre, pero la responsabilidad política y la responsabilidad ética de Petro es toda.